¿Qué es el alfajor tradicional? Visitamos una empresa cordobesa dedicada a la fabricación de galletitas y alfajores para conocer todos los procesos de producción que se realizan en esta importante empresa y también destacar el papel de la ingeniería en la vida cotidiana de las personas y en este caso en la industria alimenticia. ¿Qué es el alfajor tradicional? El alfajor tradicional es el alfajor cordobés, como ustedes saben hay tres tipos de alfajores en el país, el marplatense, el alfajor santafesino y el alfajor cordobés que son característicos de la zona. Nosotros hoy estamos con una producción importante y muy abocados a ese mercado y después estamos con la otra línea que es la línea que llamamos golosanas, que empezamos con un alfajor orientado al diabético, hecho con stevias, con proteínas, con vitaminas y le hemos añadido un conito, lai, que también es orientado a esa misma patología y a todas las personas que se quieren cuidar de su salud. El trabajo en la empresa comienza con la recepción de los camiones que nos entregan la materia prima y los productos de empaque para fabricar los alfajores y los conitos, que son los productos que mayormente se producen aquí. Se hacen un control de calidad, una vez que tenemos la certificación de que estos materiales están en perfectas condiciones, se ingresan a la planta donde se inicia el proceso de producción. Empieza con la producción de la masa, ahí se elaboran las tapas de las galletas que van a formar parte del alfajor o la base de los conitos. Se amasan los ingredientes en una amasadora que después se pasan por una rotoformadora que va dando forma a todas las tapitas que van entrando en un horno continuo. Este horno cocina las galletas que después necesitan transitar por un recorrido largo para poder terminar de enfriarse. A fin de poder armar los alfajores en una máquina que en forma automática va dosificando el dulce y armando las tapas de los alfajores uno arriba de la otra. Esta etapa continúa después con la bañadora. Se produce el bañado de los alfajores cordobeses con un glacé que básicamente consiste en agua y azúcar. Este baño después debe ser secado a lo largo de una serie de túneles y después requiere un proceso de oreado de aproximadamente 40 minutos en el cual tiene un tiempo de residencia en una calecita que después alimenta las cintas que llevan a la envasadora. ¡Suscríbete al canal! Después del proceso de envasado de los alfajores llega una etapa manual en la que deben armarse los estuches de acuerdo a cada una de las presentaciones que se piden. Para el caso de los conitos, el proceso se inicia con el armado de la galleta en la línea que habíamos mencionado antes y después se dosifican sobre estas galletas el dulce de leche. Este dulce de leche después pasa por una bañadora, ya no de azúcar, sino de chocolate derretido. Este producto ya no necesita un túnel de secado con calor, con aire, como pasaba con los alfajores cordobeses, sino que requiere frío a fin de poder endurecer la cobertura de chocolate y permitirle después la etapa del envasado. ¡Suscríbete al canal! Dentro de la empresa se realizan múltiples controles de calidad y controles de proceso. El laboratorio, que tiene a cargo el aseguramiento de la calidad, comienza primero con la recepción de los materiales que habíamos mencionado al principio, haciendo una verificación de las condiciones y la calidad de los elementos que llegan a la fábrica. Y después, durante el proceso también, se deben ir realizando controles que verifiquen el peso, la calidad de los insumos, de los semielaborados, de los productos que se van fabricando en las distintas etapas, hasta llegar al depósito del producto terminado, en donde se hace una verificación final a fin de poder liberar la mercadería para la venta. Hacíamos 3.000 unidades por día y hoy se hacen 12.500 por hora. Evidentemente, eso es la incorporación de la tecnología. En todos los procesos, antes se sacaban a mano las galletas del horno, se armaban los alfacores a mano, se dejaban secar en rejas. Hoy todo eso fue cambiado por cintas, por máquinas que arman automáticamente. Todo el proceso, desde que entra la materia prima hasta que sale el producto terminado, que no tenga contacto con las manos del hombre. Eso hace no solo a la inocuidad del producto, sino que hace a las buenas formas de trabajo y disminuir problemas que ocasionan los trabajos repetitivos y los trabajos pesados que ya prácticamente no se hacen en la planta.